El desarrollo de las niñas es truncado por varios aspectos y muchas veces se les relega más que a los varones. A criterio Rosario del Río, asesora regional para América Latina de UNICEF, la brecha que sigue existiendo en las relaciones de poder entre hombres y mujeres es lo que propicia que la pobreza afecte más a las mujeres, especialmente a las que habitan en el área rural, esto porque siguen siendo víctimas de discriminación desde temprana edad. Culturalmente hemos estado en una sociedad donde de alguna manera los hombres han tenido la toma de decisiones, el Estado, los cargos políticos, los cargos públicos, en la familia, el hombre es el que toma las decisiones por sus hijos, digamos hay siempre una marcada diferencia en términos de lo que llamamos las relaciones de poder entre hombres y mujeres, ha sido una cosa cultural que viene desde hace muchos siglos, no es algo de ahora. Lo que estamos tratando es decir, bueno, hay esta discriminación, hay esta desigualdad y esto está generando pobreza, porque lamentablemente hemos identificado, por ejemplo, que una madre que se embaraza, una madre que tiene su hija a los 14 años, es muy posible que su hija también repita la historia. Entonces la pobreza se repite de generación en generación. Entonces hemos identificado, tenemos que trabajarlo de otra manera, tenemos que buscar y creemos que el trabajar por las niñas, con las niñas, sin desconocer que los hombres son muy importantes en este proceso, también tenemos que trabajar con ellas, es cambiar estas creencias, es cambiar esta cultura un poco patriarcal, un poco fuerte de las relaciones de poder y darles a las niñas un valor en la sociedad y un estatus que les permita desarrollarse con todos sus derechos en la misma forma. Ese es el objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!